Suscríbanse a este canal, se los dice Lego Batman ¡Wow! Iván Marí es nada más y nada menos que la voz de Batman Lego Cuéntanos qué te ha parecido el Ecuador, qué te parece el movimiento cosplay aquí en el Ecuador Me ha dejado sorprendido porque por ejemplo me acabo de encontrar con un chico cosplay del Joker Muy bueno que ayer había estado como el Joker de Joaquin Phoenix y hoy está como el de Hitler Y brutales ambos, entonces ver que acá hay gente con mucho talento dedicándose a eso Aquí te quiero comprometer, ¿cuál es el mejor Joker para ti? Hitler, me quedo con Hitler toda una vez, soy Team Ledger, sí ¿Qué fue para ti representar la voz de Batman en Lego? Tocó porque Batman habla así, yo soy Lego Batman Entonces todo el tiempo estar así era muy desgastante El juego de tronos ha llegado aquí, estoy justamente a mis espaldas uno de los dragones más simbólicos de esta serie famosa de HBO, Game of Thrones No apto para aracnofóbicos, ni siquiera los niños se han puesto nerviosos pero esta araña sí que da bastante miedo ¿Alguien ha llorado? ¿Alguno por ahí? ¿Y ha embarazado a alguien la araña o no? Que yo sepa no aún Aún no, pero uno nunca sabe Tenemos la máscara de la monja, de el espantapájaro Jeepers Creepers Jeepers Creepers Ahí está Jason Miren que hermosísimo ¿Cuánto vale una figura de esta? 30 dólares Pero yo quiero que se fijen en el detalle Fíjense, hasta una araña tiene Beetlejuice Ahí lo pueden ver ¿De qué material es este? Ahorita le estoy trabajando en plasticera que es un material que se utiliza para modelar Y después se queda durísimo ¿no? Como arma de defensa No, después toca sacar un molde Y una vez con el molde podemos obtener la figura del positivo de resin ¿Cuánto se demora hacer el molde? El molde unos... una semana ¿Qué es más complicado, ser una mujer o un hombre? Eh... va una mujer ¿Si por...? Por las formas que tiene Ah, claro, claro, por eso a eso me refería Miren, aquí está la imagen del nuevo Joker Y de la monja ¿Usted es la monja? No, yo no soy la monja El último Guasón que está justo ahora de moda También lo tenemos acá Y bueno Siempre cuando uno está trabajando necesito una manito Ahí la tenemos El joven mano de tijera Este clásico del cine Que fue interpretado por Johnny Depp Y de la mano del gran director de cine Tim Burton Aquí está representado Aunque la carita no está tan parecida ¿Qué le diré, ah? ¿A quién se parece? A ver, póngame ahí en la caja de comentarios ¿A quién se parece? Batimóvil el más clásico Este... Batimóvil el que me gusta a mí El que más me gustó Luego han salido otras versiones pero no me han gustado Este Guasón lo recuerdo muy bien Lo interpretó Jack Nicholson Y ahí hay una escena donde él ocupa... miren Esa arma gigante Que tiene en la mano Con malvadisco De los cazafantasmas No sé si... Luchar contra él o comérmelo Oye, un personaje icónico de la película Los cazafantasmas Malvadisco, ustedes pueden venir acá y tomarse la foto Esto está increíble Oye, malvadisco ¿Tiene algo que decirle al Ecuador? Tengo hambre Ya no más fantasmas En el Ecuador Estoy con los cazafantasmas Oiga, fanático me imagino de los cazafantasmas, ¿no? Claro, usted es de chiquito ¿Cuál es su personaje favorito? Slimer ¿Y usted? El pegajoso El pegajoso Claro, vengan acá los chicos, porque quiero que muestren por favor La cantidad de detalles que tienen sus trajes Oye, el logo oficial, mira Detrás está el Proton Pack Que ahora ya hay un poco más económico Ya no cuestan 1200 Ahora te consigues por ciento y algo ¿Cree en los fantasmas? ¿Quién no? ¿Alguna vez nunca sentiste una presencia extraña? Eh, no voy a... no puedo decir dónde, pero... Entonces ya sabes que sí Yo quiero saber cómo se mantiene usted infladito Ah, pero espectacular Otro nivel, ya Oh, miren aquí tenemos a pegajoso Es el trasero de pegajoso He tocado el trasero de pegajoso Es mi sueño Pero aparte se juntó con mi otro sueño Con Pennywise ¿Qué dice Chucky? No ¿Saben? No sé, pero son algunas palabras de la película las que se expresan No sé la verdad Te voy a matar Te voy a matar Una risa de Chucky Nosotros seguimos acá Disfrutando de este momento Que hay un coro aquí como de chicas Góticas Tipo Halloween Pero hay una danza Como el cadáver de la novia, vea Oye, yo siempre soñaba con ser un superhéroe o un villano Me siento más un villano Pero yo creo que quien más nos puede decir es nuestro amigo El Joker que lo encontramos acá Otra vez Otra vez tú Ay, pudín Hace mucho tiempo que no montas tu Harley Bram, 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 bram Bram, 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 bram Carly, la gente se pregunta ¿Cómo es el Guasón en la intimidad? ¿Se pasa riendo? Por supuesto Por supuesto Es una risa incontrolable de mi pudín Pero no importa Lo amo desde que le conocí en Arkham Asylum Quiero que me haga la risa del Joker ¿Cuánto cuesta por ejemplo un traje de los que tienen ustedes? Aproximadamente está en unos mil dólares Mil dólares ¿Y las figuras también son de ustedes o esas vienen solo para exhibición? Son para exhibición, ¿no? Para... Las sacamos solo en ocasiones especiales Ah, pero son de ustedes ¿Y por ejemplo cuánto sale la figura de Jar Jar Bum? Esta al ser una replica original Más o menos está por los dos mil quinientos dólares Ya que tiene todas las licencias, ¿no? De Lucasfilm Y eso lo tienen que ustedes traer de afuera, ¿no? Claro, todo viene de Estados Unidos Que es donde se creó Star Wars Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse ¡Chao, señores! ¡Chao, chao, chao!